Quería disculparme con All Might, pero lo estaban entrevistando. No quería interrumpir. Dejaré un mensaje en su web cuando llegue a casa. ¡DRAKU! ¿Cachan? Escucha, nunca te pedí tu ayuda y no me ayudaste. ¿Eh? ¿Entiendes? Yo podía solo. Eres un fracasado sin don. No me menosprezco. No hiciste nada. No eres nada. No lo olvides. ¡No te debo nada! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Es como dijo Cachan, no he logrado ni cambiado nada, pero estoy contento. Ahora puedo pensar en un futuro realista. ¡Estoy aquí! ¡Aaay! All Might, ¿qué haces aquí? ¿Cómo escapaste de los periodistas? ¡Ja, ja, 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 ja! Escapar de ellos fue fácil. ¿Por qué? Porque yo soy All Might. Joven, vengo a agradecerte, corregirte y sugerirte algo. Si no hubieras estado ahí, si no me hubieras hablado de tu vida, sería alguien con un traje que solo sabe hablar. Gracias. Oh no, fue mi culpa desde el principio. Entorpecí tu trabajo y dije todas esas cosas insolentes aún sin tener un don. No he terminado. Fue porque alguien sin un don y tímidos como tú trató de salvar una vida. Me inspiró a actuar. Muchos héroes de primera categoría tienen historias de la escuela. La mayoría de sus historias tienen algo en común. Sus cuerpos se empezaron a mover mucho antes de poder pensar en ello. Por alguna razón recordé las palabras de mi madre. Hoy, eso pasó contigo. No es eso, mamá. En el pasado, lo que quería que dijeras... Lo que quería escuchar... Sí, puedes convertirte en un héroe. Haz realidad tu sueño. Oh, por cierto, olvidé mencionar que esta es la historia de cómo me convertí en el mejor héroe. Gracias. 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 Gracias.